Hola a todos. Hoy veremos el resumen de la película Five Nights at Freddy's. ¿Están listos para descubrir los secretos de Freddy Fazbear's Pizza? Sin más preámbulos, empecemos. La película comienza en un centro de entretenimiento una vez exitoso llamado Freddy Fazbear's Pizza, que ha estado cerrado durante muchos años. Allí, vemos a un asustado guardia de seguridad tratando de escapar de algo. Logra quitar la tapa de una abertura de ventilación y trata de huir, pero desafortunadamente, es atrapado pronto y queda inconsciente. Cuando el guardia despierta, se encuentra confinado en una silla con unas cuchillas afiladas acercándose a su rostro, y es asesinado de una manera horrenda. En la pared, vemos un par de dibujos que serán muy importantes para la trama más adelante. Ahora conocemos a Mike, un hombre que lleva una vida algo difícil y que es responsable de su hermana Abby. Mike trabaja como guardia de seguridad en un centro comercial cuando ve a un hombre llevándose a un niño a la fuerza. Esto lo lleva a perseguir al hombre, pensando que se trata de un secuestro. Al encontrarlo, se lanza hacia él y lo golpea, pero resulta que era el padre del niño. Debido a este incidente, Mike es despedido inmediatamente de su trabajo. Steve también le informa que, debido a su historial, sus opciones de trabajo serán extremadamente limitadas. El consejero de carrera le ofrece entonces un puesto como guardia de seguridad en el lugar que vimos al principio, Freddy Fazbear's Pizza. Mike está interesado en el trabajo, pero cuando se entera de que tendrá que trabajar en el turno de noche, lo rechaza y se va. La razón por la que rechaza el trabajo es porque no puede dejar sola a su hermanita por la noche. Cuando Mike llega a casa, conocemos a Max, la niñera de Abby, quien le informa a Mike que la niña no quiso cenar porque estaba dibujando sus amigos imaginarios. Mike entra en la habitación de la niña y se da cuenta de los dibujos que ha hecho de sus amigos. Aprendemos que Abby es una niña que rara vez juega con otros niños, ya que tiene sus propios amigos imaginarios en su habitación. En la siguiente escena, Mike toma pastillas para dormir, ya que el estrés causado por sus traumas es demasiado. Después de un rato, sueña con su infancia, recordando el momento preciso en el que le encargaron cuidar a su hermanito Garrett, quien desafortunadamente fue víctima de un secuestro por un hombre que Mike no puede recordar. Mike tiene problemas financieros y, de manera más delicada, lucha por la custodia de su hermana, ya que cuando su hermano menor desapareció, su madre no pudo manejarlo y falleció. Poco después, Mike asiste a una reunión con su tía separada llamada Shane y su abogado. Resulta que ella quiere quedarse con la custodia de Abby después de lo sucedido en el centro comercial. Sin embargo, su verdadero motivo es obtener financiamiento del gobierno para el cuidado de Abby. Después de que Shane se va, el abogado que lleva el caso de custodia cree que Mike es una buena persona y le aconseja que consiga un trabajo para demostrar al juez que puede mantener a Abby. Esto hace que Mike llame a Raglan para decirle que acepta el trabajo nocturno en Freddy's, y es entonces cuando Raglan le cuenta sobre los eventos que llevaron al cierre de Freddy's. Esa noche, deja a Abby al cuidado de Max mientras se dirige a su primera noche de trabajo. Steve le cuenta un poco de la historia del lugar. Revela que en los años 80, Freddy's era muy popular entre los niños y ha estado cerrado durante años, pero el dueño se niega a dejarlo ir. Ahora, el dueño mantiene a un solo guardia de seguridad de turno para asegurarse de que nadie vandalice el lugar. La electricidad es un poco inestable dentro de la pizzería, pero el sistema de seguridad funciona completamente y hay un interruptor en la oficina principal. Su trabajo es bastante fácil, solo debe vigilar los monitores y mantener alejadas a las personas. Además, comienza a ver un video de presentación para los guardias de seguridad, donde se entera de que en los años 80, Freddy's era un lugar familiar con juegos de video y pizza, pero la atracción principal eran los animatrónicos encargados de interactuar con la gente, aunque debido a la antigüedad de las cintas, comienzan a fallar de una manera muy siniestra. Después de algunas horas, decide tomar una siesta, a pesar de que le dijeron que debía vigilar toda la noche. En su sueño, Mike ve a Garrett siendo secuestrado nuevamente, pero esta vez está rodeado por cinco niños extraños que lo miran fijamente. Mike les pregunta quiénes son, pero los niños huyen de él, y él tropieza con una roca y se despierta de su sueño. Así termina su día en Freddy's. A la mañana siguiente, Mike regresa a casa y agradece a Max por cuidar de Abby. Le promete que le pagará pronto, pero Max le asegura que no hay prisa. Más tarde, vemos a Shane, que es la tía de Mike, planeando una forma de obtener la custodia de Abby. Ahí nos damos cuenta de que Max en realidad trabaja para ella y le informa que ahora trabaja como guardia de seguridad en un lugar abandonado, por lo que el hermano de Max tiene un plan, que es irrumpir en el lugar y causar estragos para que lo despidan y Shane pueda quedarse con su sobrina, y así cobrar el cheque del estado. Por la noche, Abby le pide a Mike que vaya con ella, aunque eso no es posible, y Max cuidará de ella nuevamente esa noche. En el trabajo, Mike se queda dormido. Tiene otro sueño en el que Garrett es secuestrado y nota a los mismos niños extraños. Les pregunta quién se llevó a Garrett y exige saber quiénes son, pero los niños huyen. Finalmente, logra atrapar a uno de ellos, pero el niño lo araña en el brazo con un gancho de pirata. Esto hace que Mike despierte de su sueño y se dé cuenta de que el sistema de seguridad está hecho un desastre, así que lo reinicia. Luego escucha a alguien golpeando la puerta y va a abrirla. Allí, se encuentra con un oficial de policía local llamada Vanessa, que lo ayuda con la herida en su brazo, que está cortada, tal como en su sueño. Ella menciona que los guardias de seguridad generalmente no duran mucho en este trabajo y menciona la desaparición de los cinco niños, presentándole a los famosos animatrónicos que solían entretener a padres y niños que comían pizza en el pasado. Por cierto, ellos son Faxi, Chica, Bonnie y Fred, la estrella del espectáculo. A la mañana siguiente, después de que Mike y Vanessa terminan su trabajo, Mike y Vanessa se van, Jeff y sus amigos aprovechan para entrar por la fuerza. Comienzan a destruir el lugar y se llevan lo que quieren. Mientras esto ocurre, un tipo escucha ruidos en la cocina, abre la nevera y encuentra el pastelito de Chica, el tipo oye ruidos detrás de él, se voltea, y, al mirar de nuevo, el pastelito ha desaparecido. Resulta que Chica lo tiene clavando su mirada en él. Y entonces su amigo oye los ruidos y va a investigar. Ve como el pastelito se está comiendo toda su cara. Ahora Chica lo tiene en su punto de mira. Él huye y se esconde en un lugar oscuro. Mientras busca cómo encender la luz, Bonnie aparece por detrás y lo hace sufrir hasta la muerte. Bonnie sale de la habitación y se topa con el hermano de Max, quien al ver a Bonnie, huye. Intenta llamar a la policía, pero no puede, y en la cámara ve como los animatrónicos lo están observando. Entonces Chica coloca su pastelito en una rejilla de ventilación, y él defiende la parrilla para que no logre entrar. Ve las puertas abiertas, así que decide escapar, pero de repente se cierra, y aparece Faxi frente a él, quien lo mata rápidamente. Al notar la demora de los tres, Max decide entrar a la pizzería para ver qué está pasando. Es cuando escucha una voz que la llama desde dentro de Freddy. Usando una silla, mira dentro de la boca de Freddy, lo cual resulta ser una idea terrible. El animatrónico le muerde la cabeza, separándola del resto de su cuerpo. En la siguiente escena, Abby descubre documentos judiciales en su casa y se da cuenta de que su tía Jane está tratando de quedarse con la custodia de ella. Esto la enoja, y afirma que no se irá a ningún lado. Justo en ese momento, suena el timbre de la puerta, y resulta ser Vanessa. Vanessa informa a Mike que un par de personas destrozaron el lugar, y le muestra sus pastillas para dormir, insinuando que él no cerró Freddy's adecuadamente y necesita su versión, porque de lo contrario será despedido. Mike le cuenta sobre su pasado, su hermano Garrett, su madre y padre, y la situación por la que está pasando. Y cómo está tratando de averiguar quién se llevó a su hermano, motivo por el cual toma esas pastillas, y Vanessa cambiará su informe para que no pierda su trabajo. Esa noche, Mike intenta comunicarse con Max para que cuide a Abby, pero ella no responde. Al no tener otra opción, lleva a la niña a su lugar de trabajo. Se siente frustrado al ver lo desordenado que está al lugar después del allanamiento, y luego acuesta a Abby en la oficina de seguridad. Después, comienza a limpiar el desastre, va habitación por habitación hasta que todo vuelve a su estado normal. Luego vuelve a su trabajo con las cámaras y vuelve a quedarse dormido. Allí se encuentra con uno de los niños y le pregunta al niño si sabe quién secuestró a la red. El niño responde que tal vez sepa algo, pero pide algo a cambio. Ansioso por descubrir la identidad del secuestrador, Mike dice que está dispuesto a dar cualquier cosa a cambio de esta información. De repente, el niño desaparece, dejando un dibujo de un conejo en el suelo. Mike despierta y se da cuenta de que su hermana ha desaparecido, y corre al escuchar algunos gritos. Se apresura a la sala de entretenimiento y nota que los animatrónicos están rodeando a su hermana. Sin embargo, resulta que solo la están haciendo cosquillas juguetonamente, y Abby dice que estas máquinas son sus amigos. Son Freddy, Chica, Bonnie, Foxy y Mr. Cupcake. Pero Mike queda horrorizado por la vista, preguntándose cómo pueden moverse estos robots por sí mismos. Ordena a su hermanita que se vaya inmediatamente. Y antes de irse, Abby abraza a las máquinas y les entrega su dibujo. En la habitación de Abby, ve que los dibujos que hizo son realmente visiones de los eventos que ocurren en la pizzería. Finalmente comprende que los niños desaparecidos han poseído a los animatrónicos, y aprovecha para preguntarle a Abby si saben quién secuestró a su hermano. Ella responde que nunca mencionaron nada, y lo único de lo que hablaron fue de un conejo amarillo del que tienen mucho miedo. En la cuarta noche, Mike se encuentra con Vanessa en la pizzería y se sorprende de que la oficial de policía no parezca en absoluto sospechosa. La oficial de policía no parece alarmada por los animatrónicos, ya que ha tenido conversaciones ocasionales con ellos. Explica a Mike que no solo eran los espíritus de los niños los que habitaban en los robots, sino sus cuerpos reales. La persona responsable de su desaparición escondió cada parte de sus cuerpos dentro de los animatrónicos para confundir a la policía. A pesar de lo extraño de la situación, humanos y animatrónicos se llevaban bien y se divertían hasta que Abby toca una guitarra y recibe una descarga eléctrica, desmayándose poco después. Vanessa explica que la electricidad en el lugar es muy inestable, debido a que la pizzería ha estado sin mantenimiento durante décadas. Cuando Mike le pregunta a Vanessa de que tiene miedo, ella le dice que no traiga a Abby de vuelta aquí. Además del riesgo de una descarga eléctrica más grave, nunca saben cuándo los animatrónicos estarán de buen humor. Esto deja a Mike pensando. La siguiente tarde, Mike decide regresar a la pizzería para descubrir quién secuestró a su hermano. Abby se entera de que su hermano ya ha sido secuestrado. De hecho, ya tomó la decisión de darle la custodia a su tía y, muy molesta, borra todos sus dibujos donde estaba con su hermano. A pesar de eso, Mike va a trabajar y toma muchas pastillas para dormir para intentar comunicarse nuevamente con los niños. Esta vez, se encuentra en el bosque el día en que su hermano desapareció, con su familia invitándolo a unirse a ellos para comer. Mike le cuenta a los niños que las cosas no sucedieron de esa manera en el pasado, pero el líder de los niños responde que si él lo quiere, así es como todas las noches se van a dormir, lo que significa que harían lo que harían cuando Mike duerme en la pizzería. Sin embargo, hay una condición, el guardia de seguridad tendrá que entregar a Abby. A pesar de verse tentado a revivir ese momento con su familia con más frecuencia, Mike recuerda a su hermana y decide rechazar el trato. Enfurecidos con él, los niños comienzan a atacarlo incluso dentro de su sueño. Al despertar, Mike se encuentra gravemente herido por los golpes que recibió en su sueño. Además, en la vida real, fue capturado por los animatrónicos y colocado en la misma trampa que vimos al principio de la película. De alguna manera logra liberarse y apaga la máquina. Pero se sorprende al ver los cadáveres de Chef, Max y los demás en la habitación. Mike intenta huir, pero de repente Faxi aparece por detrás y lo ataca. Por otro lado, Abby pasa todo el día en su habitación, mientras Jane está viendo la televisión, y notamos que Freddy también ha llegado allí. El chico rubio se acerca a Abby y menciona que su tía está durmiendo, así que él la invita a jugar con él. Abby muy alegre acepta, así que abordan un taxi para dirigirse a la pizzería. Mientras tanto, nos damos cuenta que la tía en realidad ha sido asesinada por Freddy. Cuando se despierta, se da cuenta de que Vanessa lo ha ayudado. Ella explica que Freddy y sus amigos quieren convertir a Abby en uno de ellos, sacrificándola para que tome posesión de uno de los robots. Sin embargo, la oficial de policía dice que están siendo obligados a hacer esto por el mismo hombre que lo secuestró en la década de 1980. Y no recuerdan lo que el maníaco les hizo, un hombre llamado William Aftan, el propio padre de Vanessa. Además de descubrir que el padre de Vanessa es el Conejo Amarillo, Mike también nota en una foto de la infancia de la oficial de policía sosteniendo un avión de juguete, el mismo que Garrett tenía en sus manos cuando fue secuestrado. En otras palabras, William Aftan no solo es el que desapareció con los cinco niños en la pizzería, sino también el secuestrador del hermano menor de Mike. Vanessa le dice que la única forma de inmovilizar a los animatrónicos es mediante la electricidad, y le envía una pistola de descarga eléctrica y un bastón de contención. Mike le pide que lo acompañe, pero ella se niega con lágrimas, diciendo que no puede enfrentarse a su padre. Después de esto, Mike se infiltra en la pizzería a través de una salida de ventilación y nota que Chica lleva a Abby a una sala trasera. Desesperado, corre hacia las máquinas y electrocuta a dos de los monstruos. Mientras tanto, Chica lleva a Abby con la intención de transformarla en uno de los animatrónicos, y los animatrónicos arrancan el plástico que Mike había visto. Ella comienza a gritar, afortunadamente su hermano ya se había infiltrado siguiendo las instrucciones de Vanessa, logrando inmovilizar a Chica para rescatar a su hermana. Mientras Chica está inmóvil, ellos escapan, pero un pequeño animatrónico los observa. Mientras huyen, el animatrónico ataca a Mike por detrás y él lo inmoviliza con la pistola de descarga eléctrica. Abby se esconde de Faxi. Es en este momento que Freddy reaparece, y Mike intenta electrocutarlo en vano, y Freddy lo ataca de inmediato. Freddy le revela a Mike que él fue el responsable de la desaparición de su hermano menor, y ahora planea matarlo también. Mientras tanto, cuando Faxi está a punto de capturar a Abby, Vanessa interviene y lo electrocuta. Luego corre hacia Mike, quien está a punto de ser asesinado por Freddy, y se enfrenta a él, llamándolo, padre. Al escuchar esto, Freddy se quita la máscara, y sorprendentemente, resulta ser el agente de trabajo de Mike, Steve. Se revela que después de que este lugar cerró, William cambió su nombre a Steve y continuó su trabajo ilícito. Sin embargo, el maníaco se interesó aún más en Abby cuando se enteró de que Mike tenía una hermana. Vanessa le suplica a su padre que detenga su matanza. Ella intenta convencerlo, pero él le dispara en el brazo, y él la ataca de inmediato y la apuñala en el abdomen. Mientras tanto, Mike insta a Abby a recordar la verdadera naturaleza de los animatrónicos y le dice que esta es la única forma de poner fin a esta locura. La valiente niña obedece y dibuja una imagen, que coloca de inmediato entre todas las imágenes, mostrando la imagen a todas las máquinas. La imagen muestra a William en su traje de conejo amarillo asesinando brutalmente a todos los niños. Esto provoca que todos los animatrónicos lo ataquen y como él estaba dentro de uno de esos animatrónicos, donde un humano podría entrar, comienza a fallar y a lastimarlo cada vez más. William dice que siempre regresará y se pone la máscara una última vez antes de ser apagado. Después de esto, los animatrónicos lo arrastran a una habitación y lo dejan morir. Al mismo tiempo, Mike y Abby ayudan a Vanessa, herida, a salir de la pizzería. Días después, Abby ha mejorado mucho y ahora es mucho más sociable de lo que era antes. Al final de la película, vemos a Vanessa en coma en el hospital. Abby le pregunta a Mike si alguna vez podrán volver a la pizzería y él responde que nunca se sabe. Ahora vemos una escena a mitad de los créditos en la que nos damos cuenta de que William está regresando, ya que al parecer la maldición de los trajes lo trae de vuelta a la vida. En la escena post-créditos, vemos otro animatrónico que emerge de la pizzería, Balloon Boy.